Hola y bienvenidos fans de Leviagame, soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone para continuar la aventura que dije que la llevaría el día, pero no. No ha ocurrido, ya ha salido todo creo. Ya ha salido todo Karazhan creo, hasta la aguja creo, porque me suena haber visto a alguien me tiró a este en una partida, así que bueno. Vale, pues vamos allá, vamos a la ópera. Pues vamos a la ópera, es que me he tardado bastante, como me ha ido así de verano y tal, he tardado bastante a reunir 705. Entonces, que guay es un poco... Has llegado al teatro, soy Barnes, el director de escena. Los portales para salvar a Medivh están en el piso de arriba, pero antes debes ver la función. Absurdo. Tienes que salvar a tu anfitrión y... tú sigues tirando ahí. No, no, no. Actor pomposo, provocar 3-2. Y al filonice, invoca una esbirra aleatoria que ha muerto, al filonice me convence. Primer acto, un relato de amor prohibido. Me ayuda a Julian a preparar una actuación inolvidable. Si no tienes a Rómulo, lo invocas. Vale, invoca una copia 1-1, un esbirro de tu mazo, no me convence. Y lo del pirata puede estar bien, el rufián ese. Vale, vamos a probar primero con el típico paradiso. Sacando selfies con Rómulo, pero ¿qué? Es inmortal si está Rómulo, ¿verdad? ¿Qué demonios son? El fuego sagrado guía mi martillo. Entiendo. Hay que matar a Rómulo. Pero, bueno, sí. Rómulo... Bueno, pero no. Estoy pensando... Rómulo no, no, no. Estoy pensando en Rómulo y Remo. Julien es inmune, vale. Me provocáis, mi carga recibiréis, pues. Te mato rápido, eh. 15 de vida solo. Bueno, claro, invoca a Rómulo cada vez. Sí, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡A tu cierto! ¡Ajá! 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 Bueno, eso es un 4-2, no parece difícil. ¡Jajajajaja! ¡Qué cachis! Un 4 esbirros, ¿no? Un 4 esbirros. Un 4 esbirros. Eh, sí. Tampoco ya. Acá están muchas cartas en el mismo, eh. Un 4-4 para que no... Parch, déjanos pasar. ¿Ves? Hay que encontrar a Mediz antes de que la fiesta sea un fiasco. No tiene sentido. ¿Es una fiesta sin una función y una función sin público? No tiene sentido que te... ¡Otro mono! ¡Venga, hombre! Que todo lo que va a poner va a ser provocar, ¿verdad? Tienes que verme ya... Vale, vamos a pegarle al monazo. O ahora invocará Romulo. ¡Me cachis! ¡Ven a mí, gentil noche, y devuélveme a mi Romulo! ¡Venga, hombre, que listo es! ¡Oh, Morouse! Los invitados merecen divertirme. ¡Muerde! Morouse es cuanto menos interesante. Porque... Sí, te voy a dejar vivir. Porque ahora te invoca uno. No, uno. El problema es que enseguida, desde que lo tengo... Pero Illidan, no estamos preparados. ¿Qué dices? Ah, vale, Illidan. No puedes pasar. Te ha llegado a la palestra. ¿Un autógrafo? ¿Por qué no? ¡Venga, hombre! ¡Venga, qué asco! ¡Madre mía! Uh, yo metería cinco manos de plata, ¿eh? Te digo yo que no. ¿Por qué? Vamos a meter cinco manos de plata. El deber me llama. Este aquí. Este aquí. Vale, vamos a intentar mantener al sapo vivo. Cuanto más p***. Tengo un hacha que hacer. Sí, vale. ¿Un autógrafo? ¿Por qué no? Si lo robamos a Rómulo, es la risa, ¿eh? ¡A la batalla! Uy, si lo mato... Es que el problema es si meto un esbirro o no... Vale, vale, vale. Nada, pues pasando. Oh, esa me gusta. Oh, esta me gusta más. Esta también. ¡Me voy a ver! ¡A la batalla! Que vamos mal de vida. ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Este lo dejamos... Por si acaso. No temo a nada. Oiga, siempre la cabeza. Salvo a los ratones. No temo a nada. Eso es un poco absurdo. Salvo a los ratones. Gracias, hombre. Si me da Rómulo, ¿qué pasa? ¡Activando dislocador mental de ese... ¡Eso es la buena! ¡Eso es la buena! ¡A la batalla! Mmm, encendería el Ki, Valdir... No, vamos a hacer así. ¡A la batalla! ¡Por qué muestra tu mente! ¡A la batalla! ¡Lo invocará! ¡Lo invocará! ¡Hola! ¡Venga! ¡Oh, eso es bueno! ¡Brisco por mi amor! Vale, vamos a hacer esto. Vale, y será... Los dos... ¡Oh, Tyrion Padding! Vale, ahora lo usaremos. ¿Tú quién eres? ¡Despierta el dolor! ¡A la batalla! ¡A la batalla! A ver, pensando... ¡Tú quién eres! ¡A la batalla! ¡Oh, despierta el dolor! ¡El dolor! ¡A la batalla! Vale, eh, mira. Muy bien. Vamos a ponerlo así. Ahora, esto así. ¡A la batalla! ¡Ah, pensaba que le iba a dañar a este! ¡A la batalla! ¡Bien! ¡Bien! Vale, está a 11. O sea, tenemos que matar a Rómulo cada turno. ¡Brisco por mi amor! ¡Brisco por mi amor! O sea, que ya está. Que realmente ahora es cuestión de paciencia. ¡En fe! ¡En la lluvia! ¡Ah, qué hechizo que has lanzado! ¡Me convence más este! ¿Sabes? ¡Oh, despierta el dolor! Vale, bien, bien. ¡Sí! Vale, bien, 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 bien. Vale, podemos acabar con... Vale, guachis. Esto sí. Fuera. ¡No me lo hago de la impaciencia! ¡Ah, cachis! ¡Casi! Vale, cinco. Está a cinco, está a cinco. ¡Brisco por mi amor! ¡Está ganao, está ganao! ¡Casi! Bueno, sí, está ganao. No, no, aún no, es verdad. Bueno, sí, ahora sí. ¡Ja, ja! ¡Mira que se me chifra, salvo! Porque solo ha tirado... Ha tirado muy... ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Ha tirado solo cuatro, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Prepárate a perder! ¡Rámonos! ¡Peda! ¡Tu amor! ¿Por qué? Porque ha brillado el libro... ¡Rámonos! ¡Pedan dos! ¡Pedan dos! Me queda un poco loco. Es decir, ha brillado esto y mi hechizo ha dejado de tirar bolitas. Una abuelita con unos grandes ojos que esconden un terrible secreto. Los enemigos son 1-1 y cuestan un cristal. Oh, sí, vale. Solo los enemigos, vale. Pero son 1-1. Eso sí que puede ser un mazo personalizado... Curiosete. O sea, cosas con grito de batalla y... ¡Liadrin! ¡No, loco, loco. ¡Contra el lobo feroz! Me convence. ¡Huye, criaturita! ¡Corre! ¡El fuego sagrado guía mi martillo! ¡Guía mi martillo! ¡Corre! ¡Mira a tus esbirros! ¿Has visto cómo tiemblan al verme? Este es a... Ah, vale, vale. Se había convertido en 1-2 por... ¡Bum! Ninguno tiene 30. Claro, si tienes que dar 20 y además pondrás monstruos con provocar. ¡Oh, mierda! Eso es muy basta, ¿eh? ¡Oh, reno y ya! Pero es que es verdad, es... Todo se siente como super inútil. Son todo 1-1. Es que es... Claro. ¿Me va a ir limpiando, tablero? Este está bien. ¡A la batalla! Vale, hay que hacerse un mazo con... Con último aliento. Es que... No, es imposible. El deber me llama. El nerubiano. El huevo de nerubiano. ¡Qué gran espectáculo! Mejor que el ogro que perseguimos el otro día. Lo voy a intentar, pero no creo que lo... ¡Venga, hombre! ¡Qué churra! ¡Qué churra ha tenido, tú! Esto... Vale, esta me convence. Nadie roba nuestros secretos. El deber me llama. Vamos a dejar esto por si acaso. ¡Exacto! Pantera, vale. Más 2, más 2. ¡Oh, Tyrion! Ten fe en la... ¡A la batalla! Vale, no vamos a atacar a la pantera. El deber me llama. Vamos a dejar así. ¡No ven de casa! ¡Chaka, chaka, chaka! Ya me va a dar la crematoria, tú. Esto no lo entiendo. ¡Hola! Mete más, mete más, mete más. O sea que me lo paso. ¡Activando el deslocador mental TC-130! ¡Chaka, chaka! ¡A la batalla! ¡No agotes mi paciencia! ¡Ah, bueno! Voy a ganar. ¡No en mi casa! Porque ahora mataría a Tyrion en la crematoria. Estás en mordeduras en el congelado. ¡Ve! ¡What! ¿No has atacado? ¡Ah, muy bien! Vale, lo que tú quieras. ¡Tú quién eres! ¡No en mi casa! ¡No agotes mi paciencia! ¡Bien! ¡No en mi casa! ¡No en mi casa! ¡Qué delicina! ¡Qué, qué bueno! Ha sido así. ¡Esta me gusta! ¡El gran final! Y este no. Este no. El que ante arcana no me interesará un poco mucho. No, esto es interesante. Hasta curioso, cuanto menos. Y por fin el último acto, una malvada bruja persigue a una muchacha. ¿Podrá la chica volver a casa? Implige cien de daño. No puede usar si Dorotea está viva. Es el mago de Oz, ¿no? La bruja del mago de Oz. Malvada médica bruja. Atrás canasta de un chiste. Invoca un tótem básico a la de Dorion. A ver. Descruzando los haces. ¿Qué lucho? ¡Liadri! ¡Dorotea! ¡Contra la vieja bruja! Me tengo que proteger, ¿no? ¡Volad, queridos míos! ¡El fuego sagrado guía mi martillo! Es una... Orca de estas que habla así... No sé, la... Sí, las que hablan así, como que al final la... 0-10. Los de la izquierda tienen cargar. ¡No permitas que me haga daño! Los de la derecha tienen provocar. No se lo diré a nadie. Eso me mola, ¿eh? Le van a meter a esta un montón de palizas. Pero... Cada vez que hacemos esto, tiene que provocar. ¡Sí! Perfecto. Acción de daño. No, parece fácil, ¿eh? Sí, pensaba que era simplemente... ¿Sabes? O sea... Vale, tres... Venga, cogeos del brazo. La unión hace la fuerza. ¡Deberme ya! No provocaría. ¡Tres tres! Vale. ¿Qué es eso? Cada turno que... Mira, de hecho, le puedo meter así... Y así tiene que cargar. Es que además está toda la izquierda y toda la derecha. ¡La tierra me sirve a mí! ¡Guachi! Tenemos la misma babosa. Bien, a ver... Cinco, 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 cinco... Tres y uno. O sea, tres y dos. ¡Respeta las normas! El que ve lo que llama. Vale. Tiene que tocar, tiene que tocar... Vale. Estamos seguiendo dando la cabeza de momento. El mayordomo Exegutus está abajo. ¿Le digo que ha venido antes de lo previsto? Sí, ¿qué me cuentas? Vale. ¡Oh, le ha pegado! Vale, ahora le podemos robar un esbirro. Vale. Vale, ese sí. ¡Bueno! Esto así. Esto así. ¡Yupi! Igual con dos como un gato. ¡Wow! ¡Qué bestia! Ajá, pero lo puedo hacer así. ¡Nadie roba nuestros secretos en mi casa! Vale. ¡De verme ya! No parece difícil. Nada más que está tirado con cargar. ¡Y la argenta no caerá! Ya, esto es muy fácil, es fácil. Está ganado. Tirión Padding con cargar. ¡Ten fe en la... ¡No me importas! ¡Ten fe en la... ¡Ten fe en la techa! Ya ha ganado, ¿verdad? Ah, no. Me ha quedado uno. Pues nada. Me ha quedado uno. ¿Qué hacemos? Ponte una manzana en... Pues mira. La cabeza. Vas a morir por esto. ¡Ay! Los invitados merecen divertirse. No, en nunca. Los creadores... ¡Bien! 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 No entiendo esta carta que sentido tiene que tener. Estoy un esbirro, vuelvo a invocarlo. Si tiene último aliento. Sí. Sí, si tiene último aliento. Pero... ¡Bien! ¡Bien! ¡Rufián! Y Vans. Vans no me gusta, tío. Porque un esbirro aleatorio puede ser... ¡Adelante! Cualquiera. Arriba, el Curator custodia la sala de las fieras. Espero que no se haya averiado... El Curator es esta cosa. Provocar, invoca una... Roba una bestia, un dragón y un burlo de tu mano. Me da un hechizo aleatorio. Ataques ilimitados. No puedes atacar a héroes. Elige una bestia amistosa. Invoca una copia de esta bestia. Bueno. Ya dije. Eso va a interesar. Pues nada. Una aventura en Carazán. Aquí terminamos este episodio. Próximamente en la sala de las bestias. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.